Los pacientes de Golfito, Cotobrus, Corredores, Osa, Buenos Aires y Pérez Celedón tendrán ahora a disposición el nuevo servicio de ultrasonido endoscópico en el Hospital Fernando Escalante Pradilla en San Isidro del General. Realizar un diagnóstico temprano del cáncer gástrico permite optimizar las terapias quirúrgicas y medicamentos y con este servicio se conseguirá este objetivo. Este es un logro para los seis cantones que integran la región brunca de nuestro país. El doctor Roberto Cruz, gastroenterólogo del Hospital Escalante Pradilla, será el especialista que hará los procedimientos a partir de la última semana de este mes. La inversión para obtener el equipo técnico para hacer los ultrasonidos endoscópicos fue de 95 millones de colones y favorecerá a los 368 mil pacientes adscritos a los hospitales Golfito, Ciudad Neyli, San Vito, Tomás Casas, Casajús en Ciudad Cortés. El cáncer gástrico es la primera causa de muerte entre los pacientes que padecen esta enfermedad en Costa Rica.